Alguna vez pasó que sin razón dijiste adiós, mas por mi gran querer te supe siempre convencer y cada reconciliación dio fuerza a nuestro amor, pero esta vez, ¿qué nos pasó? ¿Por qué querrás decirme adiós si después ya nunca más te debería que me quedo con mi pena? Del amor que se extinguió solo quedan flores muertas. ¿Por qué querrás decirme adiós si mi sueño terminó y del fuego solo quedan las venidas? No podríamos hablar de algo más que ver adiós. ¿Qué pude hacerte yo que no merezca tu perdón? No puedo comprender que no suceda como ayer, que cada reconciliación dio fuerza a nuestro amor, pero esta vez, ¿qué nos pasó? ¿Por qué querrás decirme adiós si después ya nunca más te debería que me quedo con mi pena? Del amor que se extinguió solo quedan flores muertas. ¿Por qué querrás decirme adiós si mi sueño terminó y del fuego solo quedan las cenizas? ¿Por qué querrás decirme adiós si mi sueño terminó y del fuego solo quedan las venidas? ¿Por qué querrás decirme adiós si después ya nunca más te debería que me quedo con mi pena? En un lugar a tiempo que vivía en un castillo encantado. ¡Vamos! Un hidalgo señor Envuelto en su armadura él corría en su caballo por doquier ¡Vamos! 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 ¡Vamos!